Luis Alberto Chávez manejaba por la avenida Los Ruiseñores, cuando sujetos interceptaron su unidad y dispararon varias veces hasta herirlo de muerte. Desde semanas anteriores, las extorsiones a manos de un grupo denominado D.E.S.A. se habían incrementado. No eran para otros carros, era que no eran de él. La gente acaban de matar a un pata, acá en el frente de la municipalidad. Sin piedad, los sujetos dispararon seis veces contra la combi, sin importarle siquiera que estaban en presencia de su esposa y de su menor hija de seis años de edad. Hay un grupo de WhatsApp que nos han agregado, los venezolanos, y como se llama, nos llevan amenazados, pues, y hay personas que no están agregadas ahí. La ingresión, 100 soles, y diario, 10 soles, que tienen que ponerse al día, que si no su vida no vale nada, si no pagan se muere, plata o plomo. Pese a que conducía una combi informal, Luisito, como lo llamaban, y sus compañeros, utilizaban los colores de la que había sido la línea 505, Transervice Canadá, que sigue la ruta Ceres-Ovalo-Santanita. Todos los conductores habían sido agregados a un grupo de WhatsApp, donde los extorsionadores incluso mostraban municiones formando los códigos 505 para infundir terror. Esto es para que copien y les paguen, comiencen a pagar de ese, ya se ha acabado de todo la mamá, de que no quieren pagar, de que otros pagan, unos sí, los otros no. Copien, porque los vamos a poner aquí, copien, por las buenas o por las malas. Pero no solo enviaban videos como este de una bomba casera, o incluso este otro de una granada, sino que además tuvieron el descaro de presumir el ataque cometido contra Luis Chávez con esta fotografía, junto a la frase, los voy a seguir matando si no pagan. Intentamos conversar al respecto con los conductores, pero ninguno quiso declarar ante el temor de lo ocurrido. ¿Ha sabido algo sobre la muerte de Luis? No, no. ¿Nada? ¿Están preocupados ustedes por salir a trabajar ahora? No, no sé nada, porque desde el río entró hoy día a trabajar. Fue en este punto de la avenida Los Ruiseñores, a solo metros de la municipalidad de Santanita, que atacaron a la combi de Transervice Canadá. ¿Pero quiénes están detrás de DSA? Este grupo criminal que habría prometido una ola de homicidios, y que incluso días antes había colocado stickers en las ventanas de los vehículos, para identificar quiénes habían pagado ya los cupos. En Santanita no se ha presentado este caso, es la primera vez que dejan ese apelativo con esa denominación, posiblemente sea de otros distritos, pero aquí en Santanita no se ha tenido conocimiento de ese movimiento. Sabemos que hay otros, que la policía le está haciendo el seguimiento, pero esta es nueva en el distrito de Santanita. La familia de Luis está destrozada. Ellos indicaron que no tenían conocimiento respecto a las amenazas que sufría como transportista. Que él es una persona bien respetuosa, velada por su hija. Su hija era su vida, todo. El hombre de 28 años fue trasladado aún con signos vitales al hospital Hipólito Unano, en donde falleció.